Despídete de las moscas en un día con este repelente casero. Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal Vida, Salud y Bienestar. Antes de continuar de ver el video, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y des likes a nuestros videos. No olvides dejar tu apreciación de nuestro trabajo comentando y dejando en ello tu nombre y apellido y el lugar de donde nos oyes. Así podremos tener una amistad y poder responderte adecuadamente. Recuerda lo especial que eres para mí y me encantaría despejar tus interrogantes. ¿Ok? Bueno, las moscas son un dolor continuo de cabeza, ya que estos insectos transmiten diversas enfermedades que no nos gustaría experimentar. Se sabe que a través de la historia las moscas eran portadoras de diversas enfermedades que eran mortales, tales como la fiebre tifoidea, esta enfermedad infecciosa aguda que es provocada por una bacteria del género salmonella. Por eso, se recomendó lavarse las manos con agua y jabón siempre, sobre todo al momento de ir a comer. Pero, ¿qué pasa cuando por más que te laves las moscas han invadido tu hogar? ¿Cómo eliminarlas? Pues muchos buscan alternativas poco saludables como lo son los insecticidas, ya que los insecticidas comunes desprenden olores y son muy fuertes, y la verdad te duelen la cabeza. Por eso hoy te presentamos una alternativa súper sencilla, y que además puedes preparar desde la comodidad de tu casa. Así que a continuación te hablaré del repelente casero que acabará con las moscas en un día. Sigue nuestros pasos a continuación. El repelente casero es a base de vinagre. Recuerda que el ácido acético es su principal componente. Este hace que, al aplicarse sobre los mosquitos, ralentiza sus movimientos y pueden terminar matándose. Necesitarás una botella con pulverizador o una botella, mejor dicho, con spray. 10 gotas de vinagre blanco. 10 gotas de detergente de ropa. Una rama de canela. Para preparar este insecticida, solo tienes que mezclar todos los componentes en la botella y agitar muy, muy bien. Cuando veas una mosca, rocíale con este preparado. Luego verás cómo acabarán en el piso sin poder volar. Evita aplicar sobre sofás y muebles para evitar algún descoloramiento. Y listo, mis amantes de la limpieza. Ya no hay excusa para disfrutar de un ambiente saludable y libre de moscas. Así me despido, mis amigos y amigas. Espero que la hayas pasado bonito, que te hayas servido estos consejitos. Y recuerden escribirme que con gusto les responderé. Que tengas un hermoso día. Y conmigo será hasta el próximo video. Que tengas un bonito día. ¡Suscríbete al canal!